Muy buenas tardes, con el ánimo de acompañar a los estudiantes en un proceso que también tenga un componente de autogestión para el curso de cálculo o desarrollo del pensamiento variacional en administradores, licenciados e ingenieros en nuestra Universidad de Antioquia, en Campos Caucasia, pues entonces queremos, hemos tomado de Ligra Grajales el tema de funciones y en el tema de funciones pues ella tiene un muy buen taller sobre el tema de funciones, pues aquí nos cuenta también todo el tema de funciones, funciones con valor absoluto, funciones definidas a trozos, gráficos de funciones, algunas funciones especiales como la función identidad, la función constante, las funciones algebraicas, las polinómicas, las racionales y las funciones compuestas y definidas a trozos y aplicaciones a la economía de las funciones que lo vamos a trabajar a profundidad en este curso para administradores de empresas, las transformaciones de funciones, las operaciones con funciones y las funciones trigonométricas y dentro de ellas pues también está la definición de funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas como funciones circulares y la evaluación de las funciones trigonométricas, funciones trigonométricas de 30 y 60 grados y funciones trigonométricas del ángulo de 45 y las gráficas de las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas, las ecuaciones trigonométricas y las funciones inversas también, muy buen capítulo de funciones es el de línea grajales y existencia de la función inversa y procedimiento para encontrar la inversa de una función y ya por último acá trabajar funciones exponenciales logarítmicas, la función exponencial que en economía se utiliza tanto, la función logaritmo, la función de cambio de base, las propiedades como de las funciones inversas, las ecuaciones exponenciales y logarítmicas y ahora sí el taller de funciones que está en la página 256 de su libro, página 256, aquí vamos a ir a dentro de ese repositorio en cálculo, aquí al explorador, entonces vamos a línea grajales y en línea grajales nos vamos a funciones, entonces dentro de funciones pues nosotros vamos a tener los múltiplos numerales que él tiene alrededor de funciones y tiene uno, el último que es el taller de funciones y sus gráficas, entonces él va a tener todos los, una carpeta por cada ejercicio para que este estudiante con dos cuadernos pueda entrenar en cada uno de esos ejercicios, entonces por ejemplo en el ejercicio uno, entonces tendrá un cuaderno de evaluación, un cuaderno sobre enseñanza de él o de reflexión de él o entrenamiento de ese ejercicio, aquí vamos a ir a ese ejercicio uno y aquí le cambiamos el nombre, entonces le ponemos bueno, ese ese cuaderno va a ser sobre el ejercicio uno cuaderno uno, ejercicio uno, uno ejercicio ejercicio del taller de funciones, taller funciones de línea grajales, línea grajales ejercicio tres, ese es el primer ejercicio y también tenemos el cuaderno de evaluación de él, entonces aquí este va a ser el cuaderno de evaluación dos del ejercicio uno, el cuaderno de evaluación sobre el ejercicio ejercicio sobre funciones de línea grajales, línea grajales, y aquí entonces abrimos este cuaderno y al estudiante se le diseña cuatro, al menos cuatro competencias que debe desarrollar, entonces el objetivo de aprendizaje está primero saber enunciar de manera oral el problema que se le presente en este primer ejercicio, por ejemplo, lo segundo es que sepa diseñar una estrategia de solución, diseñe una estrategia o metodología de solución del problema y luego la lleve a cabo a mano, llevar a cabo la estrategia editada en el cuaderno de manera manuscrita, bueno, después también saber editar toda la estrategia de solución en latex en líneas, líneas markdown y luego saber solucionar el problema con líneas markdown con líneas de código en lenguaje python con líneas de código en lenguaje python y saber ya elaborar conclusiones para cada tipo de solución, entonces saber redactar de manera verbal la conclusión la conclusión para cada para cada forma de solucionar el ejercicio es así es así se pretende que lo haga de estas maneras con la forma de llevar a una comprensión y acompañarlo al hacerlo de diferentes maneras eso lo lleve efectivamente a un aprendizaje integral en esta materia de tal manera que el pensamiento computacional lo lleve a desarrollar su pensamiento variacional entonces aquí tenemos seis componentes para el objetivo de aprendizaje en cada caso y este diseño se lo llevamos a todos los ejercicios entonces aquí lo ponemos control c le llamo a todos entonces aquí tenemos por fuera para ese cuaderno el objetivo de aprendizaje para todos lo vamos a tomar todos de ahí aquí entonces para el taller control v para poder que el estudiante lo haga de todas estas maneras y eso le garantice un aprendizaje total según nuestra propuesta de enseñanza en la que se busca aprender a partir del desarrollo del pensamiento computacional ya entonces en los próximos videos les voy a mostrar cómo ejecutar este plan en cada uno de los ejercicios muchas gracias